Bueno, mi familia siempre ha sido mi pilar, mi apoyo, siempre he estado ahí, realmente se han mandado, desde que ganamos el primer combate comenzaron a mandar videos, fotos y cómo vamos y esto, entonces yo me mantenía informándole, ahora vamos por la plata, ahora vamos por el oro, pero también es algo que se agradece y es como que ese pujocito extra que uno tiene cuando tienes el apoyo de tu familia, amistades y todo el allegado que sabe cómo uno se faja para estos tipos de eventos.